¿Qué camino es que vas a agarrar? Hoy es nuestro vamos a dibujar Siempre buscando la libertad Pa' transitar esta gran ciudad Y no me pone el freno La gran distancia que hay entre los dos Y abre así que barrera Para llegar hasta vos Con mis dos piernas que hacen de motor Y con el viento que está a mi favor Si es que difícil se pone No existe cambio que hoy me abandones Ya no espero más en esa vereda Y no necesito ninguna moneda No te voy a dar humo que comer Ni minerales que haya que esperar Invasión de bicicletas es la mejor receta Invasión de bicicletas vamos a darle la vuelta Cuando viajando me pongo a cantar Le marco el ritmo a mi pedalear Y si las nubes me han de amenazar Llego la hora de irse a bañar No necesito de mucho lugar Ya no doy cuenta para estacionar Es la manera de transitar Donde energía se ha de generar Invasión de bicicletas Es la mejor receta Invasión de bicicletas Invasión de bicicletas Vamos a darle la vuelta Invasión de bicicletas Invasión de bicicletas Invasión de bicicletas Es la mejor receta Invasión de bicicletas Invasión de bicicletas